¿Tienes fotos de eso? ¿Tienes fotos de eso? ¿Tienes fotos de eso o no? Tengo que buscarla Tengo que buscarla Miren como dispara esto que hay Andan detrás de los compadres de las motos Jejeje Hace tiempo que no lo he escuchado Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Seguimos Aquí en la última vez ¿Tienes fotos? ¡Suscríbete!